Es noticia, es presentado por la Regional de Seguros. Es noticia, somos tus ojos en la información. A esta hora les acompaña Carlos Gandica. De inmediato, algunos de los titulares que serán ampliados en nuestra próxima emisión. Hoy es lunes 2 de junio. Comenzamos. Mataron a un obrero mientras hablaba por teléfono cerca de su casa. Ríos de aguas negras corren por la calle Rivas de Turmero. Diputado Elías Bermúdez asegura que el Estado de Aragua está por encima de la media nacional de desempleo. Se espera decisión de juez en caso de Leopoldo López. El rey Juan Carlos de España abdica a favor de su hijo, el príncipe Felipe, para abrir una nueva etapa de esperanza en el país. Los peloteros venezolanos continúan brillando al liderar el bateo y picheo de las grandes ligas. La entrenadora personal venezolana Sacha Fitness inaugura su página en internet donde ofrece consejos para mantener una vida saludable. Bien amigos, estos son solo algunos de los titulares que serán ampliados en la próxima emisión de Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, El Siglo Conve. Nos encontramos nuevamente en tan solo minutos. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguro.